Hola gente, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy chicos vengo con una información contundente, la verdad es una información bastante contundente, es algo que va probablemente a mí me dejó atónito, es algo que yo no sabía honestamente, yo sé que quebré en el flight porque yo lo sé, o sea, estoy más que seguro, pero eso es algo que yo creo que es así y pruebas hay, digamos, pero ya en el tiempo se han esfumado esas pruebas, digamos, y lo poco que hay son lo que yo he mostrado, digamos, y lo puedo volver a mostrar. ¿Qué son estos videos donde quebrón, digamos, qué pasa aquí? Estos son los de los unos, digamos, eso no es tan importante, pero bueno, hay videos donde quebrón sale usando fly, que en este momento no los tengo a mi disposición, pero hay. Hay videos, o sea, estos son videos antiguos, sí. Suscríbete al que no esté suscrito. El tema, más que eso, este tema de hoy día es un tema más importante hoy día, y es un tema donde revelamos que Hebron tiene una doble cara ante cualquier situación directa o indirecta con sus seguidores y en su canal. Bueno, él constantemente está tratando de repeler a la gente fly, él está constantemente tratando de repeler a cualquier persona que le diga que él es fly o que no es fly, digamos, y constantemente se está insultando, tratando mal a la gente. Entonces, digamos, hay un montón de estos tipos de cosas que pasan con respecto a Hebron, digamos, que yo siento que está mal, que yo siento que está mal. Y acá yo tengo un video, digamos, donde puedo mostrar los antiguos videos donde Hebron hacía fly. No quiero, digamos, exponer a nadie de los contactos que yo tengo, así que eso lo voy a mostrar un pedacito, pero así rápido. Me da lo mismo, que no, porque la verdad os digo, no hay fly ni nada, pero bueno. Este video tiene una calidad, tiene una calidad pésima. Esto de acá son pequeños cortos de videos. Esto es, bueno, este es el Face GPS, creo que acá. Si no me equivoco, este es el Face GPS. Ah, en la descripción, en la Google. No, este es el escáner que digamos, esto de acá. Yo quiero enseñaros las mejores. Esto es en el 2017. Es que, entonces, ¿por qué lo haces tú en las evoluciones? ¿Por qué? No, lo estamos currando, lo estamos currando mucho. Entonces, chico. A ver. Pues no te queda ni para prepararte ni nada. Entonces, al borrar ese radar online, he tenido que recurrir a uno de... ...hacer un pedazo de cuenta para ir a conquistar gimnasios que vais a hacer parte. Y acá está, fíjense arriba. Está el joystick. Yo sé que la calidad del video es muy mala, pero ahí está el joystick. Y este es KeyBron. Ya, eso es una de las pruebas que digamos que se podría mostrar tranquilamente. Y uno puede decir qué es lo que está pasando. Pero para ir al tema principal, porque este video no va a durar tanto la verdad. Es, a ver, mostrar las imágenes que tengo donde yo demuestro que KeyBron tiene una doble cara gigante. Y esto, no hay forma de que él lo pueda, digamos, repeler o evitar. Porque son fotos donde sale, digamos, todo lo... Yo ya hice un video mostrando un par de fotos, pero me faltó otra parte del video. Así que veamos con esto. Esto de acá es una imagen de KeyBron Family que yo mostré un par donde la gente usa Flys. O sea, aquí se puede ver. KeyBron Family, PG Shark... Digamos... Aquí lo mismo, en esta parte de aquí. Déjenme ver si lo puedo atrezar o adelantar. Lo mismo acá, KeyBron Family, digamos... Van pasando coordenadas de Pokémones, CN y B. Todo esto es Fly, ¿ok? Todo esto es Fly. Ahora, donde queda más claro, tiene otro grupo de Telegram, digamos... Donde KeyBron comparte y hace Raid con gente. Esta gente que hace Raid es Fly. Es completamente Fly. ¿Ya? Y, digamos, ya mostré las imágenes donde sale, que sale, que son Fly. Y aquí se puede ver donde dice... Bueno, dice KeyBron arriba, obviamente. Listo, listo. Gracias, hermano. Salió Shiny. Gracias, hermano. Salió Shiny. Felicidades, amigo. Entro y mando. No me llegó. No me llegó. Dice KeyBron Gamers. La foto de él. La foto, obviamente, de su equipo. Digamos... En este caso, no me acuerdo el nombre, pero bueno. Y dice... No me llegó. KeyBron Gamers. No me llegó. Sí te envía, amigo. Tengo otro más. Ahora te aviso. Omar, dice ahí. Y acá podemos ver. KeyBron Gamers. Ahora abrimos unos huevos, amigo. Te aviso y hacemos grupo. Y acá dice KeyBron Gamers. Yo a todos. O sea, imagínense. Aquí tiene apoyo Fly. Apoyo Fly 100%. Y él dice que él no se comunica con Fly. Que él no tiene nada que ver con los Fly. Que él no participa en el tema de los Fly. Que él es virgen y toda la tienda. Toda la semana. Eso es lo que dice KeyBron. Este es KeyBron. Este es KeyBron. Le quedan cinco minutos. Me apunto. Si tienes ahí una rai de Omar, manda. El único nombre que muestro es Omar. Nada más. Porque no quiere mostrar nada más. Para evitar problemas con la persona que le mandó esta información. Acá otra imagen. Como gustes. O sea, decimos primero en el corno mal. Como gustes. Enviadas. Ya a Omar. Ya a todos. Dice. O sea. Estos son invitaciones de gente Fly. Que le hacen a KeyBron. Esto no dice que KeyBron sea Fly. Pero esto dice que KeyBron comparte con gente Fly. Y que probablemente esta gente Fly le intercambia Pokémones. ¿Ok? Ahora. Yo sé que KeyBron es Fly 100%. Eso ya depende de cada uno. Pero bueno. Ahorita abrimos. Abrirán unos huevos amigos. Y todavía soy de hacer un grupo. Estoy. Bueno. Esta es la misma imagen. Creo que. Que mostré. En realidad. Sí. Es la misma. No. No me llegó. No. Es una imagen diferente. Pueden ver. Es el mismo. Es el mismo grupo de KeyBron. KeyBron. Y toda esta gente. Digamos. Lo invita constantemente a Rides. Acá se puede ver que KeyBron Family. Los hueones usan Fly. Los hueones usan Fly. Ahí está el signo de PG Shark. La gente usa Fly. Aquí están los CNIB. KeyBron Family. Aquí está KeyBron Family. PG Shark. Y todo esto pertenece a KeyBron. KeyBron Family. PG Shark. Y todo esto pertenece a KeyBron. Entonces aquí. La pregunta que le hago KeyBron. KeyBron. ¿Qué tiene que ver tú? Con Flys. ¿Por qué estás metido con Flys? ¿Por qué compartes con Flys? Si no te gustan. ¿Por qué testa tantos a los Flys? Si yo te veo compartiendo con Flys. Y saltando las Rides de los Flys. Fijo. Eso es lo que no te entiendo. No te entiendo honestamente. Aquí. Rides KF. Esto también es de KeyBron. Borra los nombres. Ahí alguien pone un. Rayquaza. Felicidades. PG Shark. Pa pa pam. KeyBron Fly. PG Shark. Bla la la. Felicidades. No entiendo. No entiendo. Cómo alguien puede tener. Tan doble cara. Para decir que odia a los Flys. Para decir que no es Fly. Para decir que no comparte con los Flys. Para decir que no hace nada. Absolutamente nada con los Flys. Pero su grupo interno de Telegram. Él comparte con todos. Y acepta todas las Rides. Y acepta todos los Pokémon de Flys. Y acepta todas las cosas Flys. A diesta y sin extra. Pero en vivo y en directo. Al final no hace nada de esto. Y miente. Y dice que no es así. Entonces KeyBron. Te dejo la pregunta. ¿Por qué mientes tanto? ¿Y por qué no eres realista? Y muestras la verdad? ¿Por qué? ¿Por qué te dedicas a mentir? Y a ocultar las cosas que no son. O sea. Mientes en la cara. Y acá estas fotos pueden decir claramente. Que todo lo que tú dices es mentira. Entonces aquí se les dejo chicos. Ustedes decían qué hacer con la información. Opinen lo que ustedes quieran. Me da exactamente lo mismo. Yo ya cumplí mi función. Que es vertir la información. Los veo en otro video. ¿Qué veron? Aquí te caíste. Pero a mil. Suscríbanse. Dejen like. Compartan el canal. Y les veo en un próximo episodio. Cuídense.